Ahí está. Ahí se ve la ruleta ya, chat. Va, lo que sigue. Hay que quitar Caitlyn. ¿Dónde está Caitlyn? ¿Dónde está Caitlyn? En la C. Nar, Galio, Gragas, Galio. Ah, no. Aquí está Caitlyn. Aquí está Caitlyn borrada. Va a tu casa. Listo. Quedan 129 campeones. Todavía falta. Vamos a darle, pues. Se gira la ruleta. Siguiente campeón, chat. Siguiente campeón. Darme suerte. Darme suerte. Que sea uno fácil para sacar las wins. Fácil. Siguiente campeón es... Es... No, no. Ani. Ok. Incluso diría que hasta de tanque sería mucho mejor. Les dio miedo, bro. Les dio miedo. La Cata jugó bien. El Tide también. Solo nos quitaron 5 LPs. Trinda se fue a FK, amigo. Qué asco. ¿De qué trata el reto? De jugar LOL mientras me hago una paja, bro. Y ganar la partida. Voy a comprar el este. Voy al Blue. Iniciemos en el Blue Site. Sí, estamos en Twitch, amigo. A la gente de TikTok estamos acá en Twitch. ¡Ay, Dios! Tercera partida con Ani, gente. Tercera partida, por favor. Y tengo una compo de mierda. ¡Ay, no! Y mira. ¡Ay, puta mierda! ¡Qué asco! Bueno. ¿Ya qué? Iniciamos acá. Lo bueno es que traigo pies veloces sin Lish y todo, ¿eh? Ando tryhard. Nadie ocupa Lish aquí. Lish es para los novatos, bueno. Nosotros no ocupamos Lish. ¿Le hago diente? No, no me renta diente. Me renta más el Bami. Es mucho mejor. Me voy a limpiar esto acá. Esto lo lasquiteo. Este lo voy a lasquitear y así recupero el mana. Este también. La verdad no sé por qué me renta tirarle así esto, pero no. Me renta más rápido terminar. Subo a nivel 3. Entonces, doy un back así rapidito y me largo. Bueno, Yorick contra Kale. Buena pregunta. ¡Dios, rayo! Este bug de mierda de los objetos. Oh, my Dios, man. Esta era buena, ¿eh? O sea, Juani quedó súper low, güey. Es malita. ¿Creen que me farmeé a la... A la Nafiri? Hay que ver. Tengo flash. No tienen visión. Si le pego el combo, creo que sí. Va a dar back. Voy a dejar que la wave avance. Ya, le cancelamos el back. Está bien. ¡Ey! Gracias, Gemini y Iru por el prime. Ya, no. No renta. Me renta más ir bot. Creo que voy a ir directo a bot lane. Termino este y voy a bot. Vamos a bot lane. Ay, no. ¡Uy, buena! Es buena esa, ¿eh? Está bien. Me lleva uno. ¿La Yumi se lo solea? No, no puede. Vámonos. Miren. Salió la kill. Y ya tengo el Bami. Bien. Bami completado. Salió kill. Voy muy atrás en el farmeo porque, obviamente, ese Juani al ver una Annie Hugla dice, la quiere trajardear. Se juega la mundial. Ah, caray. ¿Quién puso el modo lento en el chat? ¿Por qué modo lento? Ni que fuéramos tantos. Ni que fuera el chat de Ibai, bro. Sí, no pongo ese modo lento ni el caso. Oh, mi Dios. Cómo gasta man esta caca. Creo que porque los mensajes sigan muy rápido. Pero, pues, de todas formas, ni los leo. 500 barbón setes. Eso sí. Uy, mira. Se juega y va por acá. No, creo que se muere. Va para allá. Bro, pégale. Oh, mi Dios. Sibir, pégales. Es una doble regaladísima esta. De manual. De manual. Buenísima. O sea, Yumi. No, Yumi se lo solea. Vamos, Yumi. Yumi. Se lo solea. Yumi. Vamos. Un auto. Ah. Auto. No, man. No. ¿Qué te pasa, man? ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? La Yumi de mierda. Una buena Yumi sí se hubiera soleado al Víctor. ¿Qué le pasaba, bro? Puta madre. Me sigue haciendo contra el jungla. El cochi de caca este. Un cochi loco. Se está jugando a la promo. No vaya a ser, bro. Que no llegue esa esmeralda. No tengo que quittear porque si no pierdo el daño. ¿Vale? Dale, pégale, pégale, pégale. Dale, babosa. Bien, vámonos. Me tengo que poner en medio de toda la teamfight para tanquear el daño. Bueno, el Yorick le está ganando a la Kayle. Bien. Gente, ¿ustedes en qué lo están actualmente? O sea, ¿en qué lo están ahora mismo en League of Legends? O sea, la mayoría de ustedes... diamante, oro, uno, diamante, cuatro, solo Q. No pasa nada. Ok, fueron para botlane. El tipo este la agarró con la botlane ya. Seguramente la va a agarrar con la bot. Yo creo que debíamos al toplane, ¿eh? Uy, un blue. Un blusito. Bien servido. Ay, ¿qué tan troll sería tirar el ulti de Contiverse aquí? Es que quiero tirarlo en top. Pero es que sin blue no farmeo nada. Voy para top. Buenísima, broer. Dale, dale. Yo te cubro aquí, ¿eh? Mira, ahí viene la Sejuani. Me voy. Demasiado oro. Chécame ahí el arbusto, ¿eh? No está ahí el arbusto, Tibbers. No está ahí la Sejuani. A ver, quítale la piña. Ah, no le puede pegar a las piñas. Bueno. Si me voy a completar capa, man. Vamos primero la capa. Y sello oscuro. GG. No la completé ahorita. Pero la capa aumenta un montón el daño una vez que completas el objeto. A ver, escala con vida esta caca, pero... Está bien. Más la E. Es un daño aceptable. La escala con AP. Ok, ok. El daño que refleja. Ahí voy, para allá. Sí, mira. Se dan cuenta, puedo tanquear la jungla. Solamente me pongo entre todos los campamentos y ya está. ¿Cuánto falta para la U en jungla? No ha tocado, ¿verdad? Oh, soñé. Bueno. Vamos a hacer baboso aquí. Bien. Vamos a maxear la E ahora. Para más movilidad. Ulti. El 15. Tenemos ulti pronto. Creo que tiene guard, ¿eh? Se va a ir. Se va. Bueno, me voy a ir a farmear, amigo. Estoy perdiendo mucho tiempo aquí, ¿eh? A ver, quito esto. Ah, no tiene guard, ¿eh? Vámonos. Vamos a hacer golems. Estoy perdiendo demasiado tiempo en esta zona y me falta todavía bastante para alcanzar la mascota. La Sejuandi también perdió mucho tiempo, ¿eh? Es que quiero dejar a la Kayle fuera del juego porque... Tío, pero qué tanto me pingue a Sivir. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Ya sale el Heraldo también. Voy para bot. Me debería haber puesto a farmear como loco nada más y ya está. Y ya estaría muy alto el nivel. Está retilteada la Sivir, ¿eh? Hijo de su madre, man. Qué bueno. Voy para bot. Ahí te 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 voy para bot. Es que no tengo mana. Supongo que la Sivir está tilteada porque sí. No quiere que ganquee a Lakshan. Y en verdad tiene razón. Aunque no considero que Lakshan sea malo. Simplemente hay que jugar más chill esto. Necesito comprar. Tengo demasiado oro. Ha vuelto un enemigo. No mames. Qué mentira. Qué falsedad eso, ¿eh? Vámonos. Tengo mucho oro. Bro, ¿por qué dos trickets rojos para un pinguard? Vámonos. Maldad. Vara las edades. Sí, voy a armar vara. No me alcanza todavía, ¿eh? Vale, está bien. No pasa nada. No pasa nada. Sí, la Sivir me robó toda la jungla. Se tilteó. Ya es la clásica... Clásico Esmeralda de Go Player. Igual no la iba a poder farmear toda. Aparte ya en este minuto no pasa nada. Porque puedo farmear yo también lanes. Entonces me da un poco igual. Está madre, ¿no? Está madre, ¿no? A penitas llegué a pegarle, ¿eh? Le pegué con un pixel, esa ulti. Porque si no, no le pegaba. Es una masaca. Lo equipo ha derribado una torreta. Me voy ya. Le ponemos un pulgarcito para que no se me tiltee porque está retilteada, ¿eh? Se gana, chat. Se gana. Hay que hacer los siguientes dragones, eso sí. Es lo único que nos falla con Annie. Bueno, es que a ver, normal. No puede hacer dragones esta cosa. Listo. Esta parece ser la buena. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, anulo Mufa, gente. Anulo Mufa. Llevo media partida en top. Ya, porque... ¿Sabes qué es lo que pasa, amigo? Que no se juega para la línea que va perdiendo o que necesita ayuda. Se juega para la línea que va ganando. No vas a intentar ayudar a una Sivir que va a 1-5 en línea. Intentas hacer que el Yorix 6-0 deje 0-10 a la kill, ¿sabes? Es a lo que se juega. Listo, ya tengo la mascota. Ya tengo la mascota. Voy para allá. Man, qué asco los perros esos, eh. Vamos. Buena. Pégale, 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 pégale Para que te caes el red tú Ahí viene la Sejuani para acá, eh Ya se desesperó, ya se dio cuenta ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, que aquí asustan! Vamos para mid, vamos para mid Ya voy, tengo flash, eh Dale, perrón A dormir No puede ser ¡Ah! Man, el lag shot me da un poco de cosa A ver cómo juega ese flash No sé a qué iba Dale ¡Oh, el Yorick! ¡El Yorick! ¡Se está haciendo el varón del Yorick! ¡Nadie se da cuenta! ¡El Yorick! De nada, brother, de nada Man, el Yorick se puso a solearse el varón ¿Qué le pasa? Está enfermo, amigo Está loco Me armo ahora Relay Otro objeto de vida Y tanky Para ralentizar Para añadir utilidad Es como un tipo Anisoporte Tanque AP Voy por atrás No me espera por aquí el Víctor No, amigo Suéltame un poco la mano Por favor Tira la torre Que para algo traigo Tanque Listo Man, ¿por qué se esperó tanto Para pegarle la torre? ¿Qué le pasaba? ¿Dragón? Vienen todos para acá Creo que no vamos a poder hacer este dragón ¿Eh? Dragón Es molesto Como corre Annie Con la mascotita azul Y aparte Con el stun cargado No te escapas No te escapas Y el Yorick Uy, Yorick tiró Cuidado Apúrale, apúrale Apúrale Porque aquí vienen Pégale rápido Porque aquí asustan, bro Listo Vámonos Listo Relay completado Siguiente objeto Yo creo que aquí un Sonias Sonias me daría resistencia Armadura Más la capa No me da vida Es lo único malo Pero me da P Entonces ¿Cómo que renta? Es verdad Este juego No me hice Leandry Cuidado La cyber Sigue presionando Mucho bot El farm del Yorick ¿Cuánto lleva? 228 Lleva casi farm Perfecto Epa, epa, epa Este es mío 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 Cúbrele, cúbrele Que no se escape Que no se escape Quiere desplazarse Pégale, pégale Pum ¿Dónde vas tú? Pégale, pégale Tiber Ralentiza Nah, man ¿Cómo corren? ¿Cómo corren? Pégale, pégale Bien Que tire Que no te esperabas Ese gankeo de Annie Oh, no Pégale, focus, bro Yo voy tanque, ¿sabes? Buena suerte Intentando Ay, no viene la otra Ahora sí Corre Ayuda 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 Ayúdame ¿Por qué la piensas? Man, la pensaron mucho, eh Si me salvaba La pensaron demasiado La mata, la mata, la mata Y nos revive Buenísima Buenísima, man Nice Está bien Por eso quería Efectivamente el Sony Es para Nafiri Pega mucho focus ¿Varón? ¿Varón? Pégale, güey Pégale, Tibbers Esto hay que hacerlo rápido Oye, sí lo hacemos Muy rápido Con Tibbers Esto me pasa mucho Cancelo un montón De autoataques Con Annie Intentando pegar Autoataque Q Porque no se puede Qué tontería El cooldown Que tiene esto Tiramos la torre Tiramos la torre Por eso está feo Creo que sí Se murieron Se extendieron mucho Demasiado overextended Tal vez Un auto, man Pégale focus A la Annie Tanque A ver qué pasa No la borraron Qué mamada Qué mamada GG shot GG shot Buena Honor Jorick Ya, ya, ya Jorick merece honor Definitivamente Merece honor El Jorick El Jorick El Jorick El Jorick El Jorick Gracias.